Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joseph Cohen, pero me dicen Joe. Voy a hablarles de apps modernas con Laravel. Y vamos a hablar también del término de qué son apps modernas. Me gustaría saber quién del público actualmente hace PHP. Cool, bastantes. ¿Quién actualmente ha usado Laravel? ¿Quién ha usado Symfony? ¿Quién ha usado Cake? Send. ¿Otro framework? ¿Y? Ok, veo uno que otro por ahí. Bueno, les voy a platicar rápido un poco de mí. Soy el CEO de Shopperty y el CTO de Dingwit. Dingwit es una agencia digital. Trabajamos para varias empresas. Empresas externas. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, aplicaciones, páginas web. Aplicaciones web también. Y Shopperty es una plataforma para poder crear tiendas en línea para Latinoamérica. Enfocado en las necesidades del mercado latinoamericano. Sin saber de programación, aunque aquí la mayoría son desarrolladores. Quisiera, esa era mi última pregunta. ¿Quiénes de aquí son desarrolladores? Vientos. Me gustan las pláticas a desarrolladores. Entonces, nada más para darles un poquito de background. Como todos los desarrolladores, normalmente empecé chico. Empecé aproximadamente a los 13 años. Soy un full stack developer. Eso quiere decir que programo en varios lenguajes. Y también programo front y back-end. Así como móviles. Al principio, es chistosa esta historia. Pero cuando empecé, empecé puro HTML. Y copiando y pegando snippets de JavaScript. Que hacían un marquee. Y empezaban a pasar palabritas así de colores bien chistosas. Y había un counter en las páginas. Y creo que todos los que escuchan esta historia. Que son bastantes. Se sienten identificados porque también lo vivieron. Después de eso. Me moví a una tecnología que se llamaba ColdFusion. Y solamente me moví a esa tecnología. Porque un día entré al portal de la Ibero. De mi hermana. Y vi que ellos usaban eso para hacer cobros. CFG. No tenía ni la menor idea que era. Lo instalé y empecé. Lo que quería hacer era hacer tiendas en línea. O empezar a hacer una tienda en línea para mí o para otras personas. En este momento no había tantas herramientas como las que tenemos hoy en día. Y esta palabra herramientas para mí en esta plática va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque no estoy en contra de ningún lenguaje. Y no estoy a favor de ningún lenguaje. Creo que cada desarrollador tiene que encontrar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Entonces, pasando el largo de la historia. Yo no quería tocar PHP porque lo primero que leía era algo como esto. PHP. Amo los GIFs. No puse tantos, lamentablemente, pero los amo. Y hasta hoy en día. Todos los que le dicen, dices, hago PHP. ¿Por qué haces PHP? Ya existe Node. Ya existe Ruby. Ya existe Elixir. Te quedaste en el pasado, muchacho. Es como la pelea contra Java. PHP y Java, ¿no? Es lo mismo. Los phperos que dicen que Java y Java. En fin. Pero de repente nos encontramos con lenguajes que hacen esto. Disculpen. Aquí está el principio. Sí, a ver. No sé por qué no. Ahí está. Entonces, de repente nos encontramos, todos le echamos y le tiramos cosas a PHP. De repente nos encontramos con esto en JavaScript. ¿Alguien vio esta imagen en su Twitter? ¿Nadie? Bueno, esto es algo extraño. Tiene una explicación. Tienes que saber JavaScript para entender qué es lo que está pasando en este lugar. Pero si se dan cuenta, nosotros como PHP los vemos esto y no funciona. ¿Cómo puede ser que un form de repente me da falso y me da mal? True. Bueno. Eso es cada quien. Entonces, esto era el problema por el cual yo no quería entrar a PHP. ¡Bum! ¿No? Empezamos a ver este tipo de códigos. ¿Quién empezó programando así PHP? Es impresionante la gente que empezó a programar PHP de esta forma. ¿Y saben qué? La culpa la tiene Internet. Y la culpa la tiene, sobre todo, mi estimadísimo y querido amigo. ¡Google! ¿Por qué? Porque hacemos una búsqueda. Esta búsqueda la hice antier. No la hice hoy. Digo, no la hice hace 10 años. La hice hoy. Y lo primero con lo que nos encontramos en los resultados... Es esto. Este es un resultado de hoy de PHP. ¿Quién sigue escribiendo este tipo de conexiones en PHP? No estoy en contra. Hoy tienen que aprender una nueva forma. Hoy tenemos que aprender una nueva forma. Existen mejores formas de hacer PHP. Este es otro resultado de la primera página. ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy... Seguimos en contra de la primera página... Resultados de PHP del 2009. Estamos en el 2016. La tecnología, ustedes saben perfectamente bien... Que se duplica. Tiene un factor de duplicidad, de multiplicación. Siempre vamos mejorando. Y entonces, de repente, nos encontramos con cosas como esto. Session Start arriba. Y hacíamos todo ese tipo de cosas extrañas. Y metíamos adentro al HTML. Y hacíamos Requires y cosas de este estilo. Y estas eran nuestras estructuras. Teníamos una calpeta de Includes. Incluíamos todos nuestros snippets. Padrísimo. Y teníamos Reset. Y teníamos Tile. Y bueno. Para los que son la... Para los que tenemos esa... Los que estamos usando Laravel. Vemos esto y parece como si es código antiguo. Como del año de los dinosaurios. Este... Como si fuera... Bueno. No tengo ni explicación. Entonces, ¿qué son las apps modernas? ¿O qué nos demanda hoy en día una app moderna? Nos demanda estructura. Nos demanda documentación. Nos demandan servicios. Que sea distribuida. ¿Quién ha escuchado el término distribuido en tecnología hoy en día? Cool. Bastantes. Tiempo real. Y optimización. Todo tiene que ser rapidísimo. Porque si no es rapidísimo... Uf. Pero la más importante para mí... Es la comunidad. La comunidad PHP era... Ha sido y sigue siendo las más grandes. Y va a seguir siendo las más grandes. Por lo mismo, es algo bueno y es algo malo. Esta comunidad se puede llegar a dividir en ciertas cosas. Los que hacen PHP usando frameworks y los que están en contra de los frameworks. Que dicen, no, ¿por qué voy a hacer frameworks? Mejor hago mi propio framework y a ver, y yo voy a hacer y yo voy a deshacer. Pero recuerden que cuando usamos un framework, es una herramienta. Por eso regresaba al tema de las herramientas. Y las herramientas que se les da el poder a la comunidad, o que se les da el permiso a la gente de ver cómo están hechas y crecerlas, no la está trabajando una persona. La están trabajando miles de personas al mismo tiempo. Tengan eso en mente cuando se sienten a hacer su propio framework. No estoy diciendo que no lo puedan hacer. Totalmente, si quieren hacer su propio framework, háganlo. Pero no se lo quedan para ustedes mismos. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema de Laravel. Y vamos a ver... Voy a hablar un poquito de cosas... Que tal vez les pueda interesar un poco más avanzadas. No vamos a hacer la simple aplicación. De hecho, la idea de esto es que sea un recorrido de algunos features bastante interesantes. Voy a estar dando una mini plática en el DBF, más al rato, de cómo salirnos de MVC. ¿Quién hoy en día usa MVC? Model View Controller. Ok. Voy a estar dando una charla chiquita después de cómo salirnos de este patrón, que son los que traen por default los frameworks. Entonces, bueno, lo principal que nos dice es... Hay un quote que dice el DHH, que es el developer de Rails. Lo acabo de mencionar en mi plática pasada. Que dice que él no se siente que es un software engineer. Él no cree que él es un ingeniero real. Un ingeniero real dice que es alguien que arma cohetes, alguien que arma este tipo de cosas. Dice, yo soy un escritor de software. Hay una diferencia bastante grande entre ser un ingeniero y ser un escritor. ¿Qué es lo importante para nosotros? La mayoría de las personas estamos desarrollando aquí, con Laravel y PHP. Queremos que nuestras aplicaciones se puedan mantener por nosotros mismos. No por nadie más. Por nosotros mismos. Que regresemos a nuestro código después de tres meses y digamos, sé perfectamente lo que escribí ahí. ¿A alguien le ha pasado que abre su código dos, tres meses después y dice, ¿quién escribió eso? ¿Fui yo? A todos nos ha pasado. Entonces, realmente, somos escritores de código. Somos escritores quiere decir que somos como si fuéramos, como si escribíamos una novela para nosotros mismos, explicándoles cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Ahorita vamos a llegar. Taylor Rodwell es la persona que crea este framework. Lo hace trabajando para una empresa. Y lo único que le importaba a él, era hacer una herramienta sencilla, que puedas instalar y empezar a usar. Entonces, ¿a quién le importa si está bonito? ¿A quién? ¿Para qué? A nosotros nos debe importar. Entonces, entramos a la página de Laravel, lo primero que vemos es esto, ¿no? Y vuelve a ponerlo primero. Es expresivo. ¿Sí? Es bonito. Quiero decirles algo y dejarlo muy claro. No soy vendedor de Laravel. No me pagan por hablar aquí de Laravel ni nada por el estilo. Hay algo que a mí me apasiona en Laravel. Me apasiona que cuando nosotros escribimos código y escribimos cada función, cada palabra que ponemos, estamos escribiendo un API para nosotros mismos. Una forma de expresar el código para nosotros mismos. Y eso es lo que logró hacer Laravel, que para mí, en diferencia de los demás frameworks, lo llevó a otro nivel. En esta historia que les estaba platicando, yo estaba a punto de irme a Ruby on Rails antes de meterme a Laravel, y de repente me encontré con Laravel por un personaje que se llama Jeffrey Way. Jeffrey Way es un instructor de Netoots. Hoy en día lleva uno de los portales más grandes de aprendizaje de PHP y de Laravel. No solamente eso, de muchas cosas más. Se llama LaraCast. El que no lo haya visto, se lo recomiendo bastante. Pueden aprender de todo. Y bueno, después habla un poco de trabajo en equipo. Cómo trabajar en equipo. Entonces hablamos un poquito de migraciones. ¿Alguien ha usado migraciones en su sistema? Bien. ¿Quién no ha usado? Ok. Las migraciones nos ayudan mucho para poder controlar el estado de nuestra base de datos. Y no tener que meternos a SQL y crear campos nuevos desde SQL. Sino poder llevar un historial de cómo ha cambiado y ha mutado nuestra base de datos. Entonces, esto sirve muy padre porque en vez de compartirle un SQL a todo mi equipo, le comparto un archivo completamente elegible por todos, porque es PHP. Y dice exactamente cómo es de estructura mi base de datos. Y con un comando, puedo levantar una base de datos completa exactamente y todo el mismo equipo tener la misma base de datos. Y otra de las cosas interesantes es que viene con herramientas turbo cargadas. Viene con un ORM, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Viene con un ruteador. Viene con queues. Que son el tipo de cosas con las que vamos a hablar ahorita. Y ya viene con herramientas básicas. Autenticación, sesiones, cookies. Todo lo que normalmente hacemos todos los días. Todos. Entonces, ¿qué son los valores interesantes? Nos ayuda a empezar proyectos rápidos. Es divertido de usar, en mi opinión. Fácil de entender. Promueve patrones sólidos. ¿Alguien ha escuchado estos patrones? Estos patrones solos deberían dedicar una plática entera a ellos. Son patrones de programación. ¿Cómo escribir código que nos pueda ayudar a ser mejores nosotros mismos? Y vuelvo a lo mismo. Leer nuestro propio código. ¿Sí? Buenas prácticas. Tenemos diferentes entornos. ¿Sí? Podemos crear diferentes entornos. Uno de desarrollo, uno de producción y uno de... Para hacer testing. Es configurable y extendible. Quiere decir que no solamente lo que viene es lo que se usa. Si alguien necesita diferentes componentes, se puede poner sin problema. Si a alguien no le gusta el ORM que trae, puede usar Doctrine. Si a alguien no le gusta el sistema de templates que tiene que se llama Blade, pueden usar Twig. Todo ese estilo de cosas lo pueden hacer sin problema. ¿Cuál es la base? La base está... Todo Laravel se basa en Composer. Hoy en día todo PHP casi casi se basa en empezar proyectos con Composer. ¿Quién no ha usado Composer aquí? Bien pocos. Es buenísimo. Composer es uno de los package managers más grandes que hay en toda la red. ¿Por qué? Porque acuérdense, la comunidad de PHP es gigante. Entonces tenemos miles de miles de millones de paquetes. Pero usa también componentes interesantes como Swift Mailer, Monolog, Password Compact. Usa varias librerías de otras personas. Y hay algo muy importante. También usa componentes de Symfony. Y la gente dice, ¿para qué uso Laravel si puedo usar Symfony? Vuelvo a lo mismo. Es solamente el estilo y el API. El API interno que nos da Laravel a nosotros para trabajar con él. Esa es la diferencia. Es la real diferencia. ¿Alguien ha escuchado este término Convention over Configuration? ¿No? Ok. Este término se dio, nació en la comunidad de Rails. La realidad es que Laravel de alguna forma está basado completamente en Rails. ¿Qué quiere decir? Configurar cosas para que como desarrollador podamos empezar proyectos más rápido. En vez de decir, oye, necesito usar Redis. ¿Alguien ha usado Redis aquí? No. Necesito usar Memcached. ¿Alguien ha usado Memcached? Ok. Bueno, son bases de datos alternas para guardar datos. Si nosotros pensaríamos en eso ahorita y estamos haciendo nuestra propia aplicación sin usar un framework, tendríamos que empezar a pensar cómo queremos agregar Redis a nuestro proyecto sin que sea un problema. Con Laravel solamente cambian una variable y ya estamos usando otra base de datos. Así de sencillo. Podemos cambiar de MySQL a Postgres a SQLite. Podemos usar la base de datos que acepte PDO, que es el objeto que está atrás de PHP, para cambiar de base de datos con una variable. Y entonces viene este archivito bonito en nuestro root del proyecto. En donde este es el ejemplo que viene. Pero así como les dije que podemos cambiar de base de datos, podemos cambiar de forma en la que mandamos mails. En vez de usar SMTP, podemos usar cualquier otro protocolo. Y muy rápido, los que soporte Laravel. Es muy importante. Pero este archivo, si se dan cuenta, es un archivo .emb. Ni siquiera acaba en .php. Entonces, Laravel usa internamente otro proyecto que se llama .emb. Ese proyecto, si tienen sus propios proyectos, lo pueden usar al 100%. Lo que hace es leer estos archivos de configuración para que no tengan que guardar en sus repositorios de GitHub o donde tengan su código, sus credenciales, por ejemplo, en la base de datos. En vez de yo ponerla aquí, solamente comparto este archivo a todo mi equipo. Y todo mi equipo puede poner su propia configuración. De esto sirve. Y si ven, tenemos el driver de cache que queremos usar, el driver de sesión, el driver de queues que queremos usar, el de Redis, la base de datos, y pues bueno, todo lo que tiene que ver con el entorno de la aplicación. Esto es un poquito como está la estructura de la aplicación. Hoy en día, como está usando Composer internamente, no tienen que usar esta estructura si no les gusta. Ustedes pueden manejar la estructura como ustedes quieran. Pero lo más importante es esto. A un nivel root, tenemos la aplicación completa. Después tenemos en otro nivel que es app, todo lo que tiene que ver con nuestra aplicación. Hay personas, o lo que tenga que ver especial con esa aplicación, hay personas que al nivel más afuera también hacen una que se llama SRC. Y ahí puedes poner todo tu código, modelos, tal, 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 lo que quieran. No tiene que estar como viene. Después tenemos una carpeta pública, que es la que vamos a dirigir a nuestros servidores. Sea que usen Nginx, o sea que usen Apache. O sea, lo que usen, directamente lo van a apuntar a public. Y va a cargar este archivito index.php. Ese index.php es lo que va a correr todo el framework. Y usa un patrón muy conocido que se llama Front Controller. Es un patrón de programación muy, muy conocido. Internamente el Aravel tiene varias herramientas para bootearse a sí mismo. También tenemos otra carpeta a nivel, este, fuera, muy importante. Se llama Resources. Hoy en día como PHPeros, no solamente desarrollamos en PHP, es la realidad. También usamos SAS, o LES, o, este, no sé, Babel, o ES6, o JavaScript, o jQuery, o cualquier librería extra. Hoy en día el Aravel viene con un archivo bastante interesante que se llama Elixir. Que está... Ah, no lo tenemos, pero es Gould File. Tenemos un Gould File. Y internamente usan una herramienta que se llama Elixir, que nos deja compilar este tipo de cosas. Entonces, a nuestro mismo nivel root, no en el público, tenemos una carpeta de Resources. En donde metemos nuestras vistas, nuestros CSS y nuestros JavaScript. ¿Es tanta la información del Aravel? Esto lo copié de la documentación, literal, del lado izquierdo. Agarré la lista entera y dije, todo esto es lo que tiene. Es muchísima información. Me encantaría poderles dar más de una hora de plática para decirles qué cosa estamos usando el día de hoy, que a nosotros nos funciona. Pero me voy a ir por cuatro temas bastante importantes. Uno solamente lo voy a tocar por encima, que se llama el Service Container. ¿Alguien ha usado un contenedor o ha escuchado de inyección de dependencias? ¿Nadie ha escuchado de inyección de dependencias por allá? Inyección de dependencias es un término bastante loco para decir que lo único que pasa es que en un constructor de una clase, pasas otra clase. Eso es lo único que quiere decir. Entonces, el Aravel tiene una forma, usando algo que se llama Reflection, de poder leer las clases e inyectarlas automáticamente por ustedes. No me voy a meter mucho en el tema, eso es otra plática completa. Tiene un paquete que se llama Collections. Si hoy en día hacen Arrays y usan Arrays, les recomiendo mucho cambiar y usar Collections. Las colecciones son una forma de escribir loops de una mucho mejor manera y más sencilla. Tenemos eventos y tenemos queues. ¿Quién ha escuchado de un patrón que se llama PubSub? Publish, Subscribe. ¿Han escuchado de esto? Solamente uno por ahí, dos por allá, tres. Entonces, PubSub es un patrón bastante común hoy en día. ¿Y qué funciona? La función es que una aplicación manda una notificación y le dice a todo su sistema, hice algo. Ese algo que hice, hay varias personas que pueden estar escuchando esa notificación. Hoy en día en sus aplicaciones, en los celulares, así funciona. Cuando ustedes están en el browser o en cualquier navegador y le ponen Enter y está loadeando y le sale un loader arriba, la aplicación de browser que están usando, le notificó a su sistema que tiene un cambio, pero nunca se empalman. Ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Entonces, ¿qué es el ecosistema de Laravel? Otra vez vuelvo. Herramientas. Homestead. Laravel viene para empezar rápido con una máquina virtual que se llama Homestead. Esto se instala muy sencillo. Viene con Vagrant y VirtualBox. Ya viene con todo lo que necesitan para empezar con Laravel. Ya viene con base de datos, con varias bases de datos. Ya viene con Redis. Viene con Beanstalk. Viene con varias herramientas que son las que ya se necesitan. La última versión, que es la que salió antier, ya viene con PHP 7.08, que es la última versión de PHP pública. Valet. Si alguien usa Mac, sacaron otro entorno de desarrollo que se llama Valet. Este entorno de desarrollo usa DNS Mask, que es una aplicación que lo que hace es que no necesitan correr ni un servidor de nada. Directamente en su computadora, instalan Laravel Valet y pueden empezar a usar PHP para hacer cualquier tipo de sitio. No solamente Laravel. Sirve para todos. Elixir. Elixir, les hablé hace un ratito, es un API para Gulp. ¿Alguien ha usado Gulp acá? Gulp es un preprocesador para recursos, para CSS, para JavaScript, para todos esos. Lo que hace es que puede compilar. Ellos lo que hicieron fue hacer un API, otra vez vuelvo a lo mismo, es un API fácil de usar, que no tienes que saber cómo configurar Gulp. Tenemos otra herramienta que se llama Socialite, para poder hacer autenticación con redes sociales, Facebook, GitHub, todo eso. Otro que se llama Cashier. Cashier es para pagos y suscripciones. Se usa usando Stripe. Stripe ya está llegando a México. Si no hay alternativas para usar con otras empresas, también acepta a Braintree. Spark es otra herramienta de Laravel para poder hacer aplicaciones SaaS. Forge. Forge es una aplicación SaaS de ellos para poder levantar servidores de PHP en DigitalOcean, en Linode y en Amazon. Los levantan con un botón. Y qué es lo padre del ecosistema, que lo mismo que te va a dar Homestead, te lo va a dar Forge. Entonces, en un minuto pueden estar subiendo sus aplicaciones a la web. Y en Boyer. En Boyer hace algo un poquito más allá de solamente prender un servidor. Lo que hace es poder hacer deployments continuos. En vez de tener que, como antes hacíamos, abríamos nuestro FTP bonito, agarramos todos los archivos de PHP y los copiábamos y los pegábamos y los echábamos. Con esto, lo que hace es que hace versiones en un servidor. Lo único que hace es un Simlink o un acceso directo a la última versión de la aplicación y se la muestra a los usuarios. Así no tienen que apagar, ni restartear, ni hacer, ni FTP, ni nada a los servidores. ¿Cómo se instala Laravel? Tenemos dos formas. Una es usando Composer normal. Y la otra es usando el instalador de Laravel. Entonces, pueden decir Laravel New URL Shortener. No sé. La aplicación que quieran crear. Ok, este es un ejemplo de rutas. Les puse varios ejemplos porque esto es, vamos a hablar un poquito de esta aplicacióncita. Vamos a hacer una aplicación que nos haga hacer algo como lo que hace Bitly, ¿no? Que nos deje hacer URLs un poco más chicos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Home. Tenemos el Login que tenemos normalmente. Y si se fijan, todas las rutas de arriba apuntan a un controlador. ¿Sí? El router es bastante poderoso para saber a qué controlador estamos yendo y a qué función o a qué método del controlador estamos yendo. En el primero estamos yendo a HomeController, a la función Index. Después tenemos otra variable para que nosotros podamos llamarle en nuestra aplicación a esa ruta como nosotros queramos. Para poder referenciarla. Es muy sencillo. Yo ya sé que HomePath siempre va a ser el Home. Y así nos podemos seguir. Si se fijan en el último ejemplo, también podemos usar closures o funciones anónimas. ¿Quién ha usado en PHP funciones anónimas? ¿Quién no sabe qué es una función anónima? Las funciones anónimas han existido por mucho tiempo en muchos lenguajes. En PHP llegaron hace muy poquito. 5.4. Esto es una función anónima. Una función anónima quiere decir una función que no se puede mandar como un callback directamente sin tener que especificarse en otro lado. Si se fijan, normalmente lo que se tendría que hacer para una función no anónima es declararla arriba, poner función, el nombre de la función y después abrirla y cerrarla. Esto se parece un poquito más a jQuery. No sé quién ha usado jQuery por acá, pero jQuery hace exactamente esto. Es una función anónima. Abrimos y le decimos, oye, cuando abras, corre. Esto es lo que hace una función anónima. Entonces, en este caso, si no quisiéramos usar controllers, podemos usar directamente este archivo de rutas para meter toda nuestra lógica. Si tienen una aplicación que es chica, que no es muy grande, pueden usarla al 100%. Solamente los routes. Esto es lo que hablaba un poquito de configuración. Tenemos diferentes conexiones. Cuando cambian ustedes su EMB, lo único que estamos cambiando, si se fijan, es esta función global que tiene Laravel, en donde le va a decir qué conexión o qué conexiones podemos usar. Pueden cambiar de conexión cuando ustedes quieran. Pero la default, la que tienen por principalmente, es la que tengan en su EMB. Entonces, en este caso, aquí pueden ver dos configuraciones. Una de SQLite y una de MySQL. Entonces, vamos a empezar. Ya definimos nuestra base de datos. Ya dijimos, vamos a usar tal. Ahora vamos a empezar. Laravel tiene una consola muy poderosa. Las consolas, basada en Symfony. Las consolas, ¿a qué nos ayudan? A escribir código más rápido. A no tener que, si necesito crear una clase que ya sé que es una migración o ya sé que es un controller, en vez de poner nuevo archivo, el nombre del archivo, podemos usar de la consola este estilo de comandos para crearlos más rápido. Entonces, en este caso, vamos a crear una migración. Vamos a decir, PHP Artisan. Artisan es como se llama la aplicación de consola de Laravel. Make, dentro de Make tenemos varias cosas. Podemos hacer MakeController, esa es la función. MakeController, MakeMigration, podemos hacer varias. El ejemplo que puse en este caso es MakeMigration. Y podemos decir, CreateUserTables. Esto lo que va a hacer es crearnos un archivo como este. Este archivo, ¿les parece magia negra a alguien? ¿Tienes clicker? Perdón. Este archivo, lo único que define es, tenemos una tabla que se llama, en nuestra base de datos que se llama ArtUsers, va a tener una ID que incrementa. Después va a tener nombre, email y password. Esto va a ser lo que va a tener mi usuario. Y tenemos funciones extras como, Timestamps, va a crear CreatedAd y UpdatedAd, para que siempre sepamos el estado en el que está, cuándo se creó y cuándo se actualizó. Y va a crear un RememberToken, que eso sirve para la autenticación de Laravel. Ahora, cuando nosotros queremos regresar, podemos regresar la base de datos, decirle, oye, Laravel no me latió lo que hice. Entonces, llamamos a este método que es Down. Esto se hace a través de la consola. Se hace PHP, Artisan, Migrate. Migrate va a llamar este, MigrateRollback va a llamar este. Y en ese momento, esa tabla desapareció por completo. Entonces, ahora ya tenemos una base de datos, una tabla bien padre que se llama Users. ¿Cómo la vamos a usar? Vamos a usar Eloquent. Eloquent es un ORM. ¿Sí? Un ORM que está basado en ActiveRecord. ¿Alguien ha escuchado que es ActiveRecord? ¿Alguien ha escuchado que es un Data Mapper? Ok. Muy sencillo. ActiveRecord lo que hace es, esta clase está conectada completamente con la tabla de Users y automáticamente lee los campos que existan. Eso es lo que hace ActiveRecord. Otras plataformas o otros paquetes como Doctrine usan un Data Mapper, donde ustedes tienen que decirle qué columna existe en cada uno de ellos. Vuelvo a lo mismo. Es Configuración, Configuration over Convention. Entonces, vamos a hacer el registro en un Controller. Y aquí es donde me voy a poner un poquitito más técnico, porque quiero que vean el poder de lo que hay. No quiero que vean que solamente es, pongo mi ruta, pongo mi controlador y saco mi vista. ¿Sí? Entonces, esto se llama pseudocódigo. Lo hago bastante seguido, se los recomiendo. Es una práctica mía. Entonces, lo que decimos primero es Register Controller. ¿Ok? Tenemos la primera vista que teníamos en nuestras rutas, que es el Index. Entonces, aquí, cuando hacemos un Return View, estamos regresando a una vista de Laravel. ¿Sí? Una vista de Laravel. Laravel usa un sistema que se llama Blade para enseñar las vistas. Es un sistema de templates. Y vamos a tener otra, que es cómo registro al usuario. Y en mi pseudocódigo, yo sé que yo tengo que hacer normalmente cuatro o cinco acciones. ¿No? Agarro los datos del usuario del request. ¿No? Cuando alguien manda el formulario y dice post aquí. Y lo que antes hacíamos en PHP, que lo poníamos arriba, decíamos y set post. En este caso, vamos a tener un objeto de request. ¿Sí? Y después le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero registrarlo en mi base de datos. Lo quiero guardar. ¿Sí? Después de eso, vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Le quiero mandar un correo electrónico. ¿No? Es lo normal que hacemos cuando registramos a alguien. Ah, bienvenido. Ahí está tu correo. ¿No? Qué cool. Ni siquiera tengo idea para qué. Es como, les recordamos que se acaban de registrar a algo. ¿No? Es rarísimo. Pero bueno. Lista de newsletter. ¿No? Normalmente los mandamos una lista de newsletter. Y después redireccionamos a algún lugar, a donde queramos. Entonces, este es el primer draft que vamos a tener. ¿Ok? Vamos a crear nuestro app user, que fue nuestro modelo de Eloquent, que hicimos hace un ratito. ¿Sí? Y le vamos a decir, oye, user, el email, agárralo del request del input email. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con la contraseña. En este caso, la vamos a encriptar con esta función global que tiene Laravel. Esta función global encripta, en general. ¿Sí? Bastante seguro. Antes de guardar la base de datos. Le vamos a decir que el nombre es este. Y después le vamos a decir, guárdalo. Hasta aquí todos estamos bien. O sea, ahí está bastante simple hasta acá. Y después vamos a hacer la siguiente acción. Vamos a mandar un correo, ¿no? Entonces, usamos algo que se llaman passats. ¿Sí? Que son estas clases que parecen estáticas, que no son estáticas. ¿Sí? Entonces, le decimos, oye, Laravel, dile a tu clase de mail que mande un mail a tal vista. Le pase tal información. Y después, otra vez, una función anónima. ¿Sí? Esto es una función anónima. Le decimos, oye, ¿sabes qué? Necesito un mensaje y al user. Entonces, le decimos, mándaselo a quién y mándale con qué mensaje. Ahora, esto, abajo, está usando SwiftMailer. ¿Alguien ha usado SwiftMailer? ¿Solo? O sea, sin nada, sin usar algo encima. ¿Qué les parece más fácil? ¿Esto o lo que hace SwiftMailer? En mi opinión personal, esto se entiende perfectamente bien lo que está haciendo. Después, vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a meterlo en MailChimp. MailChimp, un servicio de newsletter. ¿No? Entonces, vamos a poner la lista. Vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Del usuario que ya guardaste ahí arriba, mándalo a mi lista de miembros de newsletter. Después de eso, vamos a decirle, Laravel, hazle login a este usuario. Ya lo registré. ¿Sí? Entonces, podemos usarlo de dos formas. Funciones globales y facades. ¿Sí? Le decimos login y mandamos al modelo. Y al final le decimos redirecciona. Redirecciona a qué rutas. ¿Se acuerdan que les pusimos nombres a las rutas? Para esto sirven. No tengo que definir la ruta diagonal, no sé qué. ¿Y qué pasa si el día de mañana cambian sus rutas? Se tienen que meter a toda la aplicación a cambiar las rutas. En este caso, solamente redirecciona al HomePath. Yo puedo ir a mi archivo de rutas, cambiar el nombre de la ruta, y sin problema, mi aplicación va a seguir funcionando igualito. Aquí es la parte interesante. Si nadie ha visto este GIF, una vez que se registran, solamente di tres datos. Y me tengo que esperar ahí al loading. ¿Por qué? Porque estoy guardando mi base de datos súper rápida. Estoy mandando un mail por SMTP, que no es súper rápido. Y estoy diciéndole a MailChimp, en el mismo momento, que registre a mi usuario en su lista. Entonces el usuario está esperando tres horas ahí a ver a cuándo decide MailChimp, y el mail, mandar el mail. Y entonces nunca pasa nada, no se esperen a que pase algo. Es la idea. Entonces entramos en un tema bien interesante, se llaman los queues. ¿Quién ha usado un queue? ¿Quién sabe qué es un queue? ¿Alguien ha escuchado qué es un queue? Ok. Un queue es una lista de tareas que se pueden bajar a segundo plano. ¿Qué quiere decir a segundo plano? El usuario que se está registrando no tiene que esperar a que MailChimp conteste. Si no, nosotros le vamos a decir a nuestra aplicación, oye aplicación, necesitas hacer esto, toma esta información, hazla cuando puedas. No necesitamos mandar el mail enseguida, no pasa nada si se tarda dos segundos más, tres segundos más. No necesitamos registrarlo en MailChimp en ese segundo. Lo que queremos hacer es darle al usuario final una respuesta rápida, decirle ya te registraste, ahora ve a usar mi aplicación. Entonces, ¿qué cambios vamos a hacer? Seguimos en el mismo controlador. El primer cambio que vamos a hacer es decirle a Laravel, en vez de send, le vamos a decir queue. Solo cambié una palabra. Solo con el cambio de esa palabra, lo que va a hacer Laravel, es dependiendo al queue que ustedes hayan configurado, tienen varios queues, uno puede ser con Redis, otro puede ser con MySQL, puede ser con su base de datos, puede ser con lo que ustedes quieran. Lo único que va a hacer es serializar un modelo, o serializar datos. Serializar es algo bastante chistoso, porque cuando, y no me dejarán mentir, la mayoría de nosotros cuando empezamos PHP decíamos, ¿cómo puedo guardar un modelo en la base de datos literal? No existe, no hay forma. La única forma es serializando el modelo. Serializándolo es convirtiéndolo en una cadena chistosa, donde cuando lo deserializamos, puede volver a ser una clase. ¿Sí? Entonces, no hice ni un cambio, solamente eso. Ahora, vamos a ver el tema de MailChimp. Ya con eso, ya ahorita, hicimos lo que se tenía que hacer para el mail. Ahora vamos a ver el tema de MailChimp. Igual, usando nuestra consola, vamos a hacer PHPArtisanMakeJob. ¿Qué es un job? Un job es una clase que se va al queue, en colar, se va a en colar. Y le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? AddUserToMailChimp. Así se va a llamar la clase. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces, en este momento, lo que estamos haciendo es creando una clase que usa dos traits. ¿Alguien ha usado traits por acá? Los traits es una forma de agregar funcionalidad a clases de forma horizontal, sin tener que extender nada. Solamente es como funciones extras que se le pueden agregar a las clases. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Esta clase, cuando la llames, se tiene que serializar en el queue. Y necesita recibir como primer parámetro un usuario. Después, cuando tenga tiempo, la aplicación va a regresar. Y lo primero que va a hacer es leer el método Handle. El método Handle le estamos haciendo inyección de dependencias. Que les dije hace un ratito, que es solamente inyectar. Esto es una inyección de dependencias. Este caso es una y este caso es otra. Entonces, le vamos a decir, ¿sabes qué? Cuando estés listo, suscríbelo al newsletter. Y después, usando PubSub, lanza un evento nuevo con una clase que diga el usuario se ha suscrito. ¿Qué me encanta de este tipo de cosas en PubSub? ¿Y qué me encanta de este tipo de cosas en Jobs y en Events? Es que literalmente usamos las palabras como son. Yo les pregunto a ustedes, si yo regreso a esta clase y leo lo que hace, entiendo perfectamente lo que dice, sin el miedo de crear una clase que solamente se llama User. Si no dice, agregar al usuario a MailChimp. O, el usuario se ha suscrito a MailChimp. Si yo veo estos nombres de clases, cualquiera de ustedes, igual que yo, lo puede entender. Entonces, ¿cómo vamos a lanzar este Job al Queue? Laravel viene con algo que se llama un Dispatcher. Entonces, le vamos a decir, Dispatch, nuestra clase Job. Le vamos a pasar al User. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo se fue a un segundo plano? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde PHP no corre? No es multiprocesos. No es Node. O Go, o lo que quieran. Este, ahorita les voy a enseñar cómo se corren los Queues. Entonces, llegamos a un EventListener. ¿Se acuerdan que lanzamos un evento y dijimos, oye, el usuario se suscribió? ¿Sí? Esta clase que tenemos, lo que va a hacer es decirle, oye, cada vez que alguien lance el evento de esto, haz esto. Todo lo que está dentro del Array, de aquí adentro, son las clases que van a responder al evento. Esto, esto es lo más cercano que vamos a conocer en PubSub. ¿Sí? PubSub es P-U-V, diagonal C-U-V. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, oye, Publisher, este es el Publisher. Todos estos son los subscribers. Entonces, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Cuando el usuario se ha suscrito, mándale un email. De bienvenido a mi sistema o a mi newsletter. Entonces, ¿cómo se corre el Q? Normalmente, lo que hacemos es esto. PHP Artisan Q-Listen. En el momento que ustedes están haciendo esto en la consola, Laravel se queda abierto, esperando que el Q le diga, oye, tienes que hacer este trabajo. Ahora tienes que hacer este trabajo. Tienes que hacer este trabajo. ¿De qué sirve eso? Es como si tuviéramos un changuito atrás de la computadora, diciendo, ah, está padrísimo, me dejaron este trabajo, lo hago. Me dejaron este trabajo, lo hago. Cuando lo termine, me voy al siguiente. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cool? ¿Sí? Se corre usando una aplicación que está escrita en Python, que se llama Supervisor. Supervisor lo que hace es correr todo el tiempo un programa en la computadora, en Linux. ¿Sí? Entonces, la idea es que en los servidores, lo que nosotros hacemos es, lo ponemos para que esté corriendo todo el tiempo escuchando nuevos trabajos. Entonces, bueno, ahora, ¿saben qué? Vamos a cambiar un poquito. Ahora quiero hacer mi API. En vez de eso, quiero que responda, en vez de con una redirección, quiero que responda con un JSON, con mi usuario nuevo creado. Solamente vamos a tener que cambiar una línea de código y decir, oye, ¿sabes qué? Responde como JSON y mandamos al usuario. Laravel automáticamente serializa al usuario y lo manda como JSON en la respuesta. ¡Qué cool está eso! Entonces, empezamos con Frontend. ¿A quién le interesa saber un poquito de Frontend en Laravel para ver qué tan rápido me voy? Ok. ¿Sacuerdan que les mencioné Elixir? Este es mi Google File. Más sencillo que esto no se puede. Bueno, tal vez sí, pero en mi opinión está muy bien. Entonces decimos, oye, Elixir require Laravel Elixir. ¿Sí? Le decimos a Elixir, oye, ¿sabes qué? Haz un mix de SAS o Babel. ¿Alguien usado Babel? Babel es el nuevo JavaScript. Y después versiónalos. Es lo único que tengo que decir. Y automáticamente Laravel va a saber cómo compilar estas cosas de Front, que está en nuestra carpeta de resources. Esto es más o menos como si hubiera un Packet JSON. Si ustedes están usando NPM, pueden usarlo con Laravel. Hoy en día es raro que solamente escribamos PHP. Es muy raro. Tenemos que hacer interfaces, tenemos que usar Bootstrap, tenemos que usar jQuery, tenemos que hacer aplicaciones en tiempo real. Entonces, en este caso, esta es nuestra aplicación usando Bué. Y esto es ECMAScript 6, que es lo que estamos haciendo con Babel. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Bué, impórtate y empieza mi aplicación. Y digo, oye, ¿sabes qué? Si no me dan mail, no dejes que se subitee el formulario. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito rápido de tiempo real. ¿Alguien usado Pusher? El servicio de Pusher. O socket.io. Igual como hicimos con los eventos, podemos generar un evento que se mande a JavaScript. ¿Y cómo funciona? Así como vimos hace un ratito, User Was Registered, lo que podemos hacer es implementar esta interfaz que se llama Shoot Broadcast e implementar este método, Broadcast On. Solamente haciendo esto, Laravel usando servicios como socket.io y Pusher, automáticamente cuando pase un evento o cuando el queue reaccione a algo, le va a notificar a JavaScript vía Pusher o vía socket.io que su aplicación ha cambiado. Entonces digamos que si en este caso estamos haciendo un chat, una vez que se terminó de registrar el usuario, escuchamos al evento, este es nuestro subscriber, y le decimos oye, este usuario, mándamelo a socket.io o a Pusher. Entonces, voy a un tema muy rápido que es escalar. ¿A quién les gustan estos temas? La mayoría de los desarrolladores vivimos escuchando esta palabra a todos lados, ¿no? Entonces, sufrimos un poquito porque no escalar, ¿cómo es? PHP no escala. Rubio on Rails no escala, ¿no? Bueno, todas estas cosas chistosas. Entonces, bueno, vamos a hablar rápido de sistemas distribuidos con Laravel y qué beneficios nos dan. Este es un sistema normal. Cuando ustedes publican una aplicación, tenemos un usuario y tenemos un servidor. Estas imágenes son de DigitalOcean. El primer paso que hacemos es separar la base de datos de la aplicación. ¿Sí? Esa es como la parte principal que hoy en día hacemos para hacer este tipo de escalabilidad. El segundo paso es metemos un load balancer, metemos dos aplicaciones, dos web servers y nuestra base de datos está separada. Esto es escalar. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo necesito poder aceptar más personas en mi aplicación porque me volví famosísimo. Necesito agarrar otro server de app y conectarlo aquí abajo. Entonces, ya podríamos escalar de forma horizontal. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que todo mundo se encuentra. ¡Ole! Ya tienes un load balancer. ¡Qué cool! Ya estás escalando. Increíble. Lo primero que se van a encontrar en la mayoría de plataformas es problemas con las sesiones. Entonces, ¿qué herramientas nos va a dar Laravel para poder escalar fácil? Nos va a dar conexión a Redis, a Memcached, a Beamstalk y más. ¿Y cómo se hace esto? Entro a mi archivo de sesiones y le digo, oye, en vez de usar la conexión normal que estás usando, usa Redis. Entonces, tengo una base de datos de sesiones. En ese momento, Laravel sabe cómo identificar del load balancer a sus aplicaciones la sesión sin perderla. Ustedes saben, cuando crean una sesión nueva en PHP, se crea un archivo en el disco duro de la computadora que están creando y ese es el archivo que se lee. Normalmente, a esto le llamamos sesiones en disco. La diferencia acá es que estamos moviendo la sesión a la base de datos, ya sea a MySQL o a Redis. Y vuelvo a lo mismo, solamente cambié una variable. Entonces, ya para cerrar, porque creo que me quedé sin tiempo, quería hablar de microservicios y Lumen. Lumen es un micro framework que hizo Laravel parecido a Silex. No sé si han escuchado de Silex o a Slim, parecido a Slim. Declara ser el más rápido de ellos, ¿quién lo sabe? Pero pues ahí está en la página dice, ya por eso todos le creemos. Y lo interesante de Lumen es que sirve para hacer microservicios. Microservicios como tal es una plática completa, pero lo importante es que pueden empezar aplicaciones o APIs bastante sencillos sin tener que cargar todo el framework del Laravel. Y si en un momento se les queda corto Lumen, pasarse al Laravel es muy sencillo. ¿Por qué? Porque usa la misma convención que usa Laravel. También se usa para cosas interesantes. ¿Se acuerdan que les dije que el queue es como un changuito atrás? Podrían tener otro servidor en cualquier lado que se llaman workers. Los workers son servidores que no reciben requests de HTTP. No les llega a nadie, están en su propio sistema. Eso podría correr una aplicación de Lumen para correr los trabajos que hay que hacer como mandar un mail o hacer este tipo de trabajos. No necesitan todo el framework, solamente necesito mandar un mail. Entonces, bueno, para que nos quede tiempo de preguntas, esto solamente como se conectan dos bases de datos de Redis, puedes tener más de una y decirle qué queue quieres usar. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay siguiente? PHP 7. PHP 7 es, la verdad es que nos está llevando a los PHP a no quedarnos atrás, no tan atrás. Atrás, tiene un gran boost en performance y la siguiente es PHP FPM. ¿Alguien ha escuchado que es PHP FPM? Es el proceso que corre páginas de internet o más bien su servidor para poder mostrar o servir PHP. Hay un nuevo repositorio de PHP FPM de gente que está tratando de usar multiprocesos usando una librería que se llama ReactPHP para mejorar esto y poder hacer PHP multiproceso. Entonces, no crean que PHP ya se quedó donde está, que ya somos PHP y por eso nos van a ver feo o vamos a ser los regañados del rincón. PHP tiene cosas increíbles y esta fue una de las que a mí me dejó en PHP. Para empezar con Laravel es muy sencillo. Hay un ecosistema, hay herramientas profesionales, no solamente para hacer un simple website, pueden hacer una plataforma completa, pueden distribuirla en varios servidores, pueden usar procesos secundarios que son importantísimos como mandar mails, como procesar trabajos pesados, un CSV. si quieren procesar un CSV en vez de procesarlo en el mismo request, mándenlo un job, que lo haga el job, que les avise cuando está listo. Y bueno, les voy a dejar una frase rápida que se llama, que no estoy muy seguro si es mía o no, según yo sí, la he dicho muchas veces sobre mucho tiempo, haz lo que más te gusta y harás cosas increíbles. Muchas gracias a todos, los espero a los que quedan en el booth de DevF para hablar un poquito más sobre el tema más al rato y si tienen preguntas tenemos ocho minutos. Ah, no, aquí atrás, gracias. Bueno, bueno, en los quits en los que me... Bueno, en las colas que mencionas, cuando te registras, digamos que se registra en tres usuarios, este, hace un usuario el registro y los demás nos manda cola o hace los tres registros del usuario y el mail y todo lo demás lo manda cola o cómo procesa eso. tú dices si los tres se registran al mismo tiempo. si los tres se registran al mismo tiempo, la base de datos va a registrarlos Atomic lo más rápido posible y después lo que vas a hacer es que el queue tiene que guardar la información en algún lugar. Entonces, para este caso, normalmente se usa Redis o MySQL. entonces, digamos que el primero que entra en las colas funcionan, el primero que entra es el primero que sale. Entonces, si se registró por una diferencia de milisegundos uno que otro, se va a registrar diferente en la cola de trabajo y luego él va a saber cuál saca el primero. Entonces, sí va a tardar una tonterita de milisegundos. ¿Alguna otra duda? Para consultas complejas, ¿qué me recomiendas? ¿Usar con Eloquent o con la clase de B con Statement? ¿A qué te refieres con consultas complejas? Digamos, con consultas o con un wedding, dejarle la carga al PHP o si no, a la base de datos. 100% se puede hacer con Eloquent. Todo se puede hacer con Eloquent. Mi opinión es que trates de hacer lo que más puedas con Eloquent. Cuando ya no puedas, hay una clase especial de Laravel que se llama DB donde puedes correr queries como si fueras PDO. Entonces, no tienes problema. Pero mi opinión es que trates lo más posible de seguir usando Eloquent para seguir una estructura interesante. Y es muy fluente que esa es la idea. John, ¿qué tan bien funciona Laravel con bases de datos no relacionales? No sé, Mongo, React, esas cosas. Como tal, de base, no lo soporta Laravel. No viene con ninguna configuración para no relacionales a menos que sea Redis y Memcache. Pero esas normalmente se usan para hacer cache y queues. Si quieres usar Mongo, por ejemplo, hay un paquete especial que se puede instalar y se soporta igualito como si fuera Eloquent. O sea, digamos que conectaron Mongo a Eloquent directamente, entonces, extiendes una clase diferente y usas Mongo al final y se puede usar idéntico como Mongo y como... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Como qué? Sí, es un paquete de Composer, se instala con Composer y te deja usar Mongo y hay varias. En las queues que mencionabas... Bueno, sí, sí, ya se oye. Ahí, ahí, perfecto. En las colas que mencionabas, dices que se puede ejecutar desde Artisan con un comando. Sí. Cuando lo tienes, digamos, ya en producción, o sea, ¿cómo funciona? Normalmente, en desarrollo, ejecutarías el comando y está a la escucha la cola, pero en producción, ¿cómo sería? O sea, ¿dejas ejecutando el servicio y siempre se queda? ¿O en qué momento se ejecuta solo? ¿O cómo? Si vas a usar en producción, lo recomendable es usar Supervisor. Supervisor, lo que va a hacer es decir, PHP Artist and Q Work y lo va a dejar abierto por el tiempo que sea necesario y no lo va a dejar morirse. Si se muere, lo va a volver a empezar. Entonces, imagínate que Supervisor dentro de tu computadora de tu servidor, es como si fuera otro usuario que está todo el tiempo llamando al comando. Es como si le está apretando todo el tiempo para arriba, enter, para arriba, enter, para arriba, enter. Entonces, digamos que nunca se cansa porque se abre y se cierra, se abre y se cierra. Hay una forma en producción de correr el worker como daemon para que se quede corriendo abierto. La diferencia de correrlo como daemon, que es con lo que hay que tener mucho cuidado, es que PHP nunca se cierra. Entonces, queda abierto como un proceso y toma memoria del sistema. Hay que saber cada cuánto hacerle el restart para que no se muera o no se quede perdido en esa parte. Pero realmente es como un demo literal de computadora. En cuestión de seguridad, a lo mejor el ejemplo es muy tonto. ¿Tú confías nada más de la seguridad que te da el framework como tal o recomiendas algún método especial de seguridad? Te digo, ejemplo, inyección de SQL. Para inyección de SQL sí confío en el framework. En específico en ese ejemplo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, todo se usa a través de PDO, todo es por bindings. Nunca, nunca directamente podemos, ya puedes llamar a este tipo de código a menos que tú lo hagas. Si existe forma de tú abrir el espacio usando, en vez de Eloquent, DB Raw. DB Raw es literalmente debe ser un query que era como me preguntaban de aquel lado. Que puede ser el query que tú quieras. En ese caso sí podría ser atacado, digamos. Donde sí hacemos nosotros un paso extra aparte de lo que hace el Arable con su seguridad y su inscripción es lo que nos manda el sistema XSS. Entonces, lo que hacemos es agarrar el request y lo limpiamos antes de guardarlo en la base de datos para que no nos inyecten JavaScript o X. En esa parte sí lo hacemos nosotros. Es lo único que hemos hecho fuera de seguridad de lo que ya trae el Arable hoy en día. Ya. Pues muchísimas gracias a todos y cualquier duda por favor vamos a abrir un espacio para desarrolladores y tanto de temas como de aplicaciones como de tiendas en línea en Shopperty. El que esté interesado por favor puede mandar un mail a dev.shopperty.com y la idea es llevarnos un modelo de revenue share con todos ustedes en donde puedan ganar por hacer tiendas desarrollar tiendas tenemos un API un API público para que ustedes puedan crear su tienda si no les gusta nuestro sistema y pues bueno de verdad muchísimas gracias a todos por la paciencia y espero que hayan aprendido cosas nuevas que no sea lo que normalmente vemos en PHP y en los frameworks normales. Muchísimas gracias. aplausos 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 aplausos